Piñe es un festival, música junto al mar La, 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 la Mira sin tu amor Será Un camino que nos ha llegado en verdad Si un recuerdo del pasado Una historia ha llegado a ser Mi vida sin tu amor La de un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Es un corto de ilusión Mi vida sin tu amor No es más que el crudo invierno De mi soledad Yo siento tu amor Yo siento tu amor Todas en ti No es más que el crudo invierno Yo siento tu amor No es más que el crudo invierno 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 Yo siento tu amor No es más que el crudo invierno 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 Así es la cruz de ese engaño Llevas la vida y el sol Con la suave transparencia de la luz Como el alma de la grisa de la mañana Orgando para siempre en todos No te regalas, no eres más Nacer por ti En tu vida, llenando con tu luz No te regalas, no te regalas Tras la inocencia que hubo un día Tras la heronía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso Así es la cruz de ese engaño Llevas la vida y el sol Con la suave transparencia de la luz Como el alma de la grisa de la mañana Borrando para siempre en todos Como el alma de la grisa de la mañana No te regalas, no eres más Nacer por ti En tu vida, llenando con tu luz En tu vida, llenando con tu luz Y una suave transparencia de la mañana Y una suave transparencia de la mañana Y un sueño de la mañana Y un sueño de la mañana Pero no te regalas, no eres más ¡Gracias! 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 Fueras ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Ella Ella siempre ha estado en tanto mal Antes de llegar ya estaba en mí ¿Con qué fuerza habré pensado en él? Que surco el espacio en un estrés Respondiéndole al amor Ella se ha detendido tanto en mí Que plantó bandera y se quedó Dijo que el amor no da razón Sencillamente se instaló Lo pasó por el corazón Con ella, sólo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y la luna cuando supo que ella ya estaba Se tomó en mi ventana A pintar azul y blanco nuestro corazón Con ella, sólo con ella Toda noche yo me vuelvo a enamorar Y el silencio queda en la calle Como el cielo Sé que tanto no me quiero Desde aquí adentrándome Desde aquí adentrándome Y el silencio Sigue tu recuerdo dentro de mi corazón Todo terminó Acuérdame entre los dos Solo sin tu amor Yo no sé Yo siempre estoy Solo sin tu amor Ya no sale el sol Ya no sale el sol Porque va a amar entre los dos Sol ¡Eh! 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 Por ella y por ustedes cantó esta noche Cristian Castro Cristian Castro